Y en este 31 de mayo la iglesia celebra la visitación de la Virgen María y nos presenta unos textos para exultar de alegría, porque Dios siempre visita a su pueblo y en la persona de María encontramos aquella que va a visitar a su prima Isabel, aquella que era estéril, ya está en el sexto mes de embarazo y María sale presurosa así a visitar a su prima y a sentir en sus oídos la palabra tan linda que dice Isabel a María, bendita tú entre las mujeres, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y fíjense luego María lo que hace, exultar de gozo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Cuando Dios nos visita a nosotros por medio de tantas personas buenas, en este caso María que visita a Isabel, Isabel que se llena de gozo, no queda otra cosa que sentir y experimentar y decirle a los demás lo que uno siente cuando se siente visitado por Dios. Por eso con este salmo que también hemos escuchado podemos decir que grande es en medio de ti el santo de Israel, Dios que siempre acompañó a su pueblo a pesar de las infidelidades. En la primera lectura el profeta Sofonías nos va a decir acabe con tu mal, con el peso de tu oprobio, es decir Dios que desposa a Israel y en ese sentido muestra que siempre le estará visitando y acompañando para que Sion, es decir Jerusalén también se alegre porque el Mesías estará siempre con ellos. Queridos amigos, un día hermosísimo para visitar a nuestras familias, para visitar a los enfermos, para visitar a aquellos que están cansados, agobiados, tristes y decirles con nuestra presencia que Dios acompaña tantos sufrimientos pero también para alegrarnos porque Dios camina con nosotros, que la Virgen María nos siga visitando y acompañando en cada proceso que cada uno llevamos. Feliz fin de mes y desde ya colocamos en manos de Dios el mes que estamos para iniciar. Feliz día para todos. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información sanpablo.com de la palabra. Misal diario para el pueblo de Dios.